Esto va a picar hasta el alma Oh no, no, se chupa Oh my god Oh my god Pica, 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 pica Hola, en este video vamos a probar dulces mexicanos que ni mi hija ni yo probamos nunca en la vida, ¿verdad? Nunca Y tenemos cero tolerancia a lo picante Así que nos vamos a animar Nunca en la vida vimos ni probamos estos dulces Vamos a ver qué nos parece Y les vamos a dar la opinión más honesta, ¿verdad? Sí Vamos a empezar probando esta botellita que se llama Lucas Gusano Dice dulce líquido enchilado, tamarindo flavor hot Bueno, estamos preparados con leche y agua por si nos quema horrible Esto es lo que vamos a probar No tengo ni la menor idea Yo también tengo miedo, Noda dice que tiene miedo Mis amigos mexicanos, esto es sin ánimo de ofender, ¿eh? Esto es probándolo en serio por primera vez Es como un jarabe, ¿eh? ¿Estás lista? Tengo miedo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Noda? Es como un agua que pica, esto No me gustó Te voy a enseñar una cosa, Noda Cuando un mexicano te dice no pica, es porque pica Y si te dice pica tantito, quiere decir que pica, 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 ¿ok? Vamos con este Pulparindo Watermelon sandía Ah, bueno Uh, hot otra vez Vamos a probar un poquito Este está bueno Sandía Con picante y sal Este me gustó Aunque pica, Dios Pica, pica bastante Yo soy argentina, los argentinos no comemos picante, ¿ok? Así que no soy muy objetiva con esto Pero este Sí me gustó ¿Querés un poquito más? No, no, ya está Bueno, vamos a abrir otro Polvo de sandía Se llama Luca Sandía Y es un polvo de sandía Capaz no está feo esto, no sé Es un polvo Como si fuera una pimienta Espero que no sea como una pimienta ¿Ok? Uno, dos, tres Mmm, está rico Es como sandía con mucho limón y picante Una cosa así Diferente pero me gusta Vamos a probar el que sigue, Noa Tenemos este que se llama Banderilia Que es tamarindo con sal y obvio Chile Tiene un olor que esto va a picar Y no sé ni cómo se come, Noa Mmm No pica pero tampoco sé qué es Es rarísimo No sé cómo describirlo Tiene gusto a damasco seco deshidratado No parece un dulce Parece una fruta No sé No sé si me gusta la verdad Definitivamente no me gusta más que esto O esto Bueno, vamos a seguir Ya ya Ok, esto es polvo de sal y limón A mí me lo vendieron como que esto es un dulce Yo no tengo ni la menor idea si esto es un dulce o es un condimento Si la gente sabe que nos diga No, Noa, es sal esto ¿Qué es esto? No, ¿qué es esto? Con la lengua nomás Esto no es un dulce, sinceramente Esto me vendieron cualquier cosa Me vieron la cara De que no tengo idea de lo que son los dulces mexicanos Porque esto es sal y limón Vamos con el que sigue Este Salsa Getty Lucas Gusano Dulce enchilado tira sabor a sandía y salsa ¿Por qué comen sandía con salsa? Es lo que no entiendo Eso debe estar recontra picante Pero bueno Nos han sorprendido los otros dulces Así que a lo mejor no es tan picante Oh Oh my god Hay algo como abajo Pará, son fideos Hecho en México para que te pique la vida Ahora que tenemos abiertos acá los gusanos estos Tiene como una pimienta arriba Pero qué cosa me hace Me vamos a poner un poco de condimento este Es como una salsa marrón A ver, esperen Vas, préndelo No, este no nos gustó Sigue ganando el polvito, ¿no? Bueno, sigamos Sigamos con otro postre de sandía A ver Con chile Otra vez con chile Ah, yo creo que ese hay que mojarlo adentro A ver Oh my god ¿Qué es esto? Una bomba Paleta de caramelo macizo Con sabor a sandía y chile en polvo Tiene mucho polvo de chile Que se supone que le tenés que hacer así Ok Esto va a picar hasta el alma Oh no, no Se chupa Oh my god Oh my god Pica, 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 pica ¿Lo querés probar? Dale, un poquito Pica mucho, no hace Que poquito Pica mucho Esto es para valientes, ¿oyeron? Esto no es para cualquiera Bueno, vamos a seguir con Lucas Pelucas Dice dulce enchilado sabor tamarindo Tamarindo eres esta cosa, ¿no? Esto A ver, vamos a probarlo Uh, parece pimienta Dice que lo hagas así ¿Así? ¿Y qué se hace? ¿Se chupa la botella? Estoy lista Estoy preparada A ver Ah, porque parece una peluca, mirá No vamos a poner tan grande Porque ya prendimos Está rico Es como higo parece este Es rico Yo no sé cuánta azúcar tendrá esto Parece tener muchísima, ¿no? Dice No es feo No es delicioso Me dejé para el último estos tres A ver, no Así podemos con esto ¿Podemos con esto? No sé si esto es Pero sí, sí, sí Vamos a probar este ¿Por qué estos dos? La foto es una persona que se está quemando Así que va a salir el último que vamos a comer Y nos vamos a salir Podríamos apagarnos el fuego A ver, no Se llama tamaros Otra vez tamarindo con chile Creo que no me vendieron los mejores dulces Ustedes pónganme abajo Como yo no conozco mucho los dulces mexicanos Para mí me vendieron cualquier cosa Díganme si hay alguno que debería conocer Y que seguro me va a gustar Ok Ah, es que no lo puedo morder Mmm, es rico Mira, no la tenía ni cinco de feo Dale, no, te va a gustar ¿Te gusta? Es rico, ¿viste? Sí En México están muy acostumbrados a comer con lima Y con limón Y con sal Mezclan eso con los dulces Que es una cosa que en el sur Argentina y por allá abajo No estamos acostumbrados a hacer Así que para mí es una mezcla completamente novedosa Que es medio shock Comerla por primera vez La verdad Hay sabores que son muy ricos Por ejemplo, este me gustó mucho Pulparindo Que es de sandía con lima y sal Aunque no tiene mucha pinta Es rico, me imagino que quizás esto sea típico Como no sé mucho de dulces mexicanos Quiero que ustedes abajo me digan cuál es el que yo debería probar Estos son dulces que conseguí acá en California Y quise probarlos porque no estoy acostumbrada a comer picante Así que quise saber qué se siente Por primera vez probar estos dulces picantes Y llenos de tamarindo Y llenos de chile Para el final nos dejamos estos dos Que van a ser una bomba No sé si me animo Porque el man de la foto está en llamas Está en fire Vamos a empezar con este que se llama elotes Se ve terrible No, ya te digo Le sale jugo de arriba No sé si me animo A ver un mordisquitito ¿Pica? ¿No pica? Ok, no, pica esto Esto pica No puedo con este No puedo con este Vamos con el otro Yo sé, yo sé Bueno, no hay más valiente que yo Para mí que este va a ser terrible Yo lo voy a probar primero Ok A ver si sos valiente Uno, dos, y ¿Pica? Pica horrible Pica horrible No ¿No? No pica Son engañosos estos ¿Por qué este no pica? ¿Verdad no pica? ¿Pica o no pica? En realidad está bueno ¿Vieron cuando algo está como súper agro Y te hace sensación La cola de la mandíbula? Esa sensación te da Espero que les haya encantado este video Fue con la mejor onda Y todo el amor Para todos mis amigos mexicanos Que quiero tanto Acá en Los Ángeles A donde vivo Que me siguen en mi página Y que realmente los adoro Lo que más me gusta de México Les tengo que decir Es el postre 3 leche Y también me gusta el pan de muerto Que es una delicia Ya les voy a subir esa receta Para que la vean Porque realmente Es un pan delicioso Estos dulces Para mí son Absolutamente diferentes A todo lo que probé En toda mi vida ¿Te gustaron a vos, Noa? Sí ¿Sí o más son? Unos Sí, sí, sí Otros Ok, a mí también Algunos me gustaron sí o sí Otros me parecieron Extremadamente picantes Por eso los quería probar Con ustedes Por la primera vez Si te gustó este video No te olvides de suscribirte Y apretar la campanita Para que YouTube Te avise Cuando haga un nuevo video Y no te olvides De ponerme en los comentarios A qué YouTuber Te gustaría que desafiemos Para que pruebe comidas De otros países Por ejemplo Yo quiero desafiar A mi amiga Karen De mi cocina rápida Que es mexicana Por supuesto Y la quiero desafiar A que pruebe Dulces Argentinos Que nunca probó Soy Vero Y nos vemos Todas las viernes Acá pero soy joven No se olviden de seguirme En Instagram Para videos todos los días Y en Facebook Para recetas en vivo Besos para todos ¡Chau! Yum, 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 yum ¡Chau! Y nos vemos